Bocata vietnamita de ternera o banh mi. Primero vamos con la marinada de este legendario bocata. Para ello rallamos jengibre, ajo, salsa de ostras, salsa de soja, pimienta negra recién molida, el picante que más os guste y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Mezclamos y marinamos la ternera una hora en esta salsa partiendo de un relajante masajeo. Ponemos el bacon a tostar en una sartén. Si lo hacemos a fuego suave quedará crujiente como un torretno y además eliminaremos gran parte de su grasa. Y mientras el bacon se tuesta, hacemos un encurtido express a base del líquido de gobierno de unos pepinillos, una cebolla morada, zanahoria, pepino, ralladura de lima y la mitad de su zumo. Dejamos reposar mientras rematamos el bocadillo. La salsa es una delicia multiusos a base de un buen yogur griego, menta y cilantro fresco. Abrimos la baguette, tostamos a un lado de la sartén con mantequilla y al otro la ternera marinada. Para el montaje untamos la baguette de nuestra salsa de yogur, cubrimos de bacon crujiente, cortamos la ternera en trozos más pequeños y repartimos generosamente por encima para terminar con una buena ración de los encurtidos express. Y ahora llega el trabajo de ingeniería para cerrar el bocadillo, envolverlo con papel y cortar por la mitad para deleitarnos con todas las capas que lo forman. No dejéis de hacerlo porque os sabrá a gloria vietnamita. ¡Van mí!